Con cariño para ti, Rocío Rodrigo Regalado, a Monseñora Nelly Díaz Regalado Tan bello será tu nombre, tan bello será tu nombre Que las aves van cantando, que las aves van cantando En los campos y jardines, en los campos y jardines Todos los meses del año, todos los meses del año En los estambres del cielo, en los estambres del cielo Refleja tu dulce encanto, refleja tu dulce encanto Y en la cuenca de mi pecho, y en la cuenca de mi pecho Llevo tu nombre tatuado, llevo tu nombre tatuado Música El Chiril Con cariño para la señora Esther Cieza Rodríguez Le canta tu hijo Nelson La Torre Y los hermanos La Torre Cieza Música Eres el amor perfecto, eres el amor perfecto Surgido como un milagro, surgido como un milagro Música Dios siempre admira tu ejemplo, Dios siempre admira tu ejemplo Yo simplemente te amo, yo simplemente te amo Música Sin ti no existe la gloria, ni flores en el jardín Sin ti son tristes las horas, sin tu amor voy a morir Sin ti no existe la gloria, ni flores en el jardín Sin ti son tristes las horas, sin tu amor voy a morir Sin ti no existe la gloria, ni flores en el jardín Sin ti son tristes las horas, sin tu amor voy a morir Música Sin ti no existe la gloria, ni flores en el jardín Sin ti son tristes las horas, sin tu amor voy a morir Música Los chifanos Y tu grupo explosión de amor Música Con cariño para ti Música 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 Música